¿Qué pasa con Ana? Sí, sí, se superó la suma. La verdad que sí, fue algo muy emocionante eso de superar la suma porque la verdad que no tengo palabra de agradecimiento a la gente. ¿Ya está el dinero y cómo sigue ahora? Bueno, el dinero ya está. Perdón. ¿Cómo es? Bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos que llamarlo al doctor para sacar el turno. Bueno, una vez que ya esté el turno, después a través de bancos vamos a, ¿cómo es? A darle el dinero al médico, o sea, a traspasar de cuenta. Nosotros no vamos a tener dinero en manos porque ya está depositado en el banco por razones de seguridad. Y bueno, después de ahí se hace el tratamiento de células madres. Qué momento importante, ¿no? Cuando ustedes lograron contar este dinero, sabía que había 65.000 pesos que podían pagar este tratamiento. Sí, la verdad que sí, que fue algo muy lindo, muy lindo. Personas desconocidas, personas desconocidas que quisieron colaborar con vos. ¿Qué les decís a todos ellos? Gracias, gracias, mil gracias y bueno, no tengo palabras. Decíamos que a través de este tratamiento, bueno, le iba a mejorar la calidad de vida a tu hija. Sí, la verdad que sí. ¿Estás contenta? Sí. No parecía que se iba a realizar, no estaban todos con las expectativas, pero superaron, ¿verdad? ¿Cuánto fue el dinero que recaudaron? Bueno, la suma que recaudamos es de 65.000 pesos, así que estamos, mucho más de lo que trabamos y bueno, realmente agradecida. Agradecida a toda la gente de Zárate, a todos ustedes, a todas las radios, a toda la gente que nos ayudó a hacer esta convocatoria, a todos los que colaboraron. Y vinieron y estuvieron con un pesito, gente que venía en bicicleta, en moto, mensajero, remisero, un señor del área municipal, operador del corazón, se vino en bicicleta a depositar su dinero. Así que bueno, realmente estamos plenamente felices de esta cruzada y bueno, felices por cumplir el sueño de Abigail. Están muy emocionados. Sí, realmente. Ayer era un mar de lágrimas, todo el tiempo, cada cosa que pasaba en esta radio era abrazarnos y festejar. Y bueno, con la mamá de Abigail, que no se despegó en ningún momento de nosotros, nos acompañó durante todo el tiempo. Y bueno, su nena quedó al cuidado de la abuela, del papá, y a la tarde, por la tarde, la trajeron un ratito para que también nos acompañara. ¿Cómo fue el momento cuando les tocó contar justamente el dinero? Bueno, el dinero se contó en dos tándares. En todo momento se fueron cerrando y sellando las cajas que estaban firmadas por su mamá. Y bueno, la guardamos y contamos toda la solidaria alrededor de la mesa con la mamá. Contamos el dinero, besito por besito, moneda por moneda. Y bueno, era un griterío cada vez que abríamos una urna y veíamos la cantidad de plata que había. En primera instancia se necesitaba ayudar a Abigail para poder realizarse este tratamiento con cédulas madres. Pero después fueron apareciendo otras inquietudes y otras necesidades por parte de vecinos de la ciudad. Sí, en el Facebook de Solidaria había aparecido el caso de Tania Luz, Milagro Romero, que necesitaba una mochila de oxígeno. Una beba de cuatro meses que fue operada de corazón. Si bien tiene unos tubos de oxígeno en la casa, con eso no puede trasladarse ni ir a controles médicos. Por lo tanto necesitaba las mochilas, necesitaba pañales, necesitaba leche, leche maternizada. Y su papá hace muy poquitos días que empezó a trabajar y tampoco tenía. Y bueno, lo hablamos primero con la mamá de Abigail y con el papá, si estaban de acuerdo. En caso de que superáramos la suma de dinero que Abigail necesitara, si nosotros podíamos donar esa mochila de oxígeno, igual que ellos aceptaron. Así que la mamá de Abigail la va a comprar y se la va a donar ella. ¿Qué le decís a los vecinos? Gracias. Infinitamente gracias. Realmente de corazón. Por confiar en Mujeres Solidarias. Porque saben que cada vez que nosotros convocamos y hacemos una acción solidaria, es transparente. Todo mostramos. Y por ahí hay fotos muy duras, que a nosotros también nos daba cositas subir, de unos nenes del barrio matadero. Pero era necesario que la gente viera en qué condiciones estaba viviendo. Porque también se ayudó a esos nenes con cama, sillas de ruedas, colchón, una tele. Es pañal, es un ropero. Y bueno, me ayuda Marta porque realmente de todo. Y bueno, pero sí, cuando subimos una foto siempre pedimos autorización a los padres. Tampoco nos gusta agarrar y poner cosas así tan duras y tan feas. Pero realmente la gente tiene que saber qué destino tiene lo que dona. Por eso lo hacemos. Esta campaña fue una misión cumplida. Realmente misión cumplida y gracias a toda la gente de Sarate. Y de Campana que también. Bueno, te cuento. Radio Cielo, por supuesto, siempre acompañando a Mujeres Solidarias desde hace mucho tiempo. Y esta vez fue traerle a Pocho otra vez una propuesta que necesitábamos de la radio. Él, como siempre, dijo presente. Y comenzamos esta campaña todos por Abigail. Necesitábamos 45 mil pesos para un tratamiento de células madres. Y había que intentarlo. Así que nos pusimos en marcha. Bueno, ¿cómo fue entonces conseguir este dinero? Porque, mira, la gente que pasó por aquí, nosotros nos pusimos en la vereda, en Brown 584. Auto que pasaba, auto que todas las solidarias los parábamos. Ponían en nuestras urnas que estaban cerradas herméticamente, firmada por los papás. Corríamos toda la calle. La gente venía, ponía el dinero, andaban por la costanera, por la parte, por todos lados. Las solidarias se multiplicaron en miles y, gracias a Dios, hemos cumplido el objetivo. Bueno, qué importante utilizar un medio de comunicación para hacer esta acción tan solidaria, ¿verdad? Yo creo, Patricia, que no solamente fue un medio de comunicación. Fueron todos. Nos sorprendieron. Nos sorprendieron ustedes. Nos sorprendieron las otras radios, compañeros. Nos sorprendieron los diarios. Nos sorprendieron cómo nos acompañaron. Y llegábamos a mucho más gente. O sea, nosotros por medio de nuestra radio podíamos llegar, ¿cierto? Si bien somos una radio fuerte, pero juntos podemos mucho más. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Que se veía en tu canal, se escuchaban en las radios, en los diarios. Entonces, nadie podía decir que estaba ausente de esto. Campana nos sorprendió. La gente de Campana se venía a donar y nos decía, somos de Campana. O sea, imagínate lo que fue para nosotros. De Solís, de Lima, de todos lados. Como representante de Radio Cielo, te toca dejar un mensaje a todos aquellos que se sumaron a esta campaña. Gracias. Gracias porque sabemos que la gente de Radio Cielo nos acompaña siempre. Porque sabemos que nuestros oyentes nos miman de una forma increíble. Y aparte porque no solo Radio Cielo, Patricia, toda, toda la gente de Zárate y de alrededores estuvo acompañándonos. Qué lindo es hacer algo cuando te dan tantos mimitos al corazón.